Suave, besame, besame, besame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Besa, besa, besame un poquito Besa, 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 besame otro ratito Pequeña, echando pa' ya Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos Suavemente, besame Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente en ese coro Pensame en la cosa, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente en ese coro Besame, besame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome suavemente Suavemente Venga Cogelo Suave